Bastante contento y feliz por lograr el sueño que todo niño quiere cumplir y feliz también por casi en el club donde salí, el club de mi tierra. Al final futbolista, el mundo del fútbol es así, tienes que ir a veces a un lado y a otro, pues tocó salir, pero volví a casa y cumplí mi sueño. Durante la semana comentamos cosas y logramos soñar el SDU que tanto esperaba y darle las gracias por hacerme cumplir el sueño que tengo desde pequeñito. La verdad que los compañeros muy bien, muy agradecidos por el trato desde el minuto uno, con todos la verdad. Una semana con fuerza, estamos todos juntos, estamos luchando para sacar otra victoria más el fin de semana y trabajar que es lo más importante. Yo salí desde el Wiman, desde el equipo de mi pueblo y vine aquí, estuve tres años y me fichó en el Real Madrid. Estuve seis años en el Real Madrid, en las categorías inferiores, hasta juvenil división honor y cuando di el salto a Castilla me cedieron al Burgos, estuve seis meses ahí en segunda B y me salió la oportunidad en el mercado de fichas de invierno pasado, venir aquí a casa y la verdad que aprovequé el momento y vine para acá. Guti fue mi entrenador el año de jugar en el división honor, justo hace dos años y la verdad que es un gran entrenador con mucha ilusión de mejorar siempre y buen entrenador. Darle las gracias a mi familia y a la gente que ha estado sobre todo en los momentos malos y en los momentos peores, en los que he tenido que salir hacia adelante y levantar la cabeza y dar las gracias a ellos por todo esto. Todo canterano y todo futbolista tiene que estar preparado para estos momentos y cuando te toca pues aprovecharlo al máximo con ilusión y con ganas.